Miren mi gente, aquí tenemos unas papitas hechas al vapor. Lo primero que nosotros hacemos es que sofreímos la cebolla, le echamos un diente de ajo, cogemos y las ponemos a cocinar, le echamos una cucharadita de mantequilla, y ya que están las papas que ya las tenemos cocidas al vapor, por supuesto en la escane, las hacemos sin nada de agua, se cocinan al vapor, reteniendo los valores nutritivos y todos los minerales de ellas. Miren, le echamos el cilantro picadito, y miren como quedan, que ricas. Estamos inventando lo cocinito. Ustedes lo pueden hacer como ustedes les desean, le echan el aceite de oliva, la mantequilla, y a sofreír. Cocinar en las ollas Lifetime es súper rápido y saludable. Si no las tienes, ordenalas para que cocines rapidito. Es rico huele. Gracias. Gracias.